Mira, revista Caras que titulaba, y ayer lo mostramos en exclusiva, primicia de Mujeres Primeros, ¿cierto? Que venía esta terapia familiar, y ellos escriben en el interior de la revista, dice En el último tiempo encontró una tenue luz de esperanza, todo esto, en otra puerta que se abrió La decisión de buscar soluciones a través de un nuevo intento de hacer terapia Un camino por el que el actor no estaría muy dispuesto a volver a transitar Recordemos que ayer May también nos decía, ¿cierto? Que Benjamín ya vivió una terapia más bien familiar por la pérdida de su hijita junto a Pampita Y acá en la revista dicen que él no estaría tan dispuesto a transitar nuevamente por esta terapia Que no habría tenido tan buena experiencia él a nivel personal Un camino por el actor no estaría muy dispuesto a volver a transitar Aunque sus íntimos del otro lado de la cordillera, es decir, sus íntimos chilenos Dicen que si es por el bien de los chicos, todo sería posible Quienes conocen las internas de la familia Vicuña en Santiago Afirman que la separación está asumida como una solución viable Ah, o sea, que se vienen con todo No es que estamos hablando así nada más, sino que tenemos la cuña de Benjamín Mírala Vicuña Benjamín, siempre sin ánimo de molestarte Y desde el amor llega en un momento también muy particular de tu vida, ¿no? Digo, con mucha explosión de tu vida privada Y mucha falta de respeto ¿Cómo haces para... Para surfear la ola Para equilibrar todo esto Para mí, bueno, momentos difíciles, por supuesto que el amor, la amistad, la solidaridad Es lejos lo más importante Pero también el trabajo A mí, yo amo lo que hago Igual que ustedes, ¿viste? Soy un afortunado de hacer lo que me gusta Y sí, es un momento triste, ¿verdad? Todo lo que está pasando, me encantaría borrarlo de mi historia Sin embargo, nada, para mí es tan importante esta película Que siento que es más grande que todo lo otro Lo otro pasa, esto queda Lo otro son... Es pasajero Son comentarios, son chistes Son, no sé, de mal gusto Pero esto queda Y ese valor le doy en mi vida a mis películas Que son las que finalmente hablan por mí Yo no soy un comunicador Trato de dar algunas entrevistas Que no es lo que más me gusta Yo estoy acá por compromiso No, o sea, sobre todo en este momento valoramos también mucho Se entiende, pero digo Ojalá que se entienda eso Y yo creo que el gran público lo percibe así Y me respetan así Y los que me quieren, me quieren así Igual está bueno que siendo un tipo Que obviamente lo que te está pasando Con tu familia, con tu esposa Con lo que fuera y todo lo que ya se sabe Si un tipo tan expuesto Tengas ese nivel de sensatez De sensibilidad De marcar lo que es o no Una línea de falta de respeto o no De seguir pidiendo por las cosas Que a cualquier ser humano Que no es público Le pasa, quiere y exige Está bueno que vos marques eso Desde mi punto de vista Sí Me parece que hace bien Escuchar a alguien como vos En una situación difícil de vida Diciendo lo que decís Sí, es una pena tener que pedirlo Porque debería ser de sentido común Debería Pero bueno, más allá De repente trato de meterle un poquito de humor al asunto Porque la verdad que se ha dicho tanto Se ha inventado tanto Que nada Son momentos tristes Pero hay que tomárselo como viene Y de dónde viene también Hay momentos que te enojas Que te encabronás O se puteás Sí, porque sobre todo No conmigo Porque cuando es conmigo La joda me la banco Claro Soy hombre y no necesito que nadie me defienda Pero cuando la cosa pasa a tercero Que no tengo ninguna Nada, ninguna responsabilidad O cuando tiene que ver con mis hijos Claro Y no solo con mis hijos Con los niños en general Yo soy embajador de UNICEF hace 8 años Ni hablar El compromiso que tengo con la infancia Entonces cuando ni siquiera se respeta eso La verdad que eso me saca Y además Pase lo que pase entre ustedes Con Carolina Los va a unir Parte de lo que estamos hablando En esta película Los hijos que tienen Lo que pasó con Blanquitos Es que los vínculos son Es una cosa muy fuerte Los vínculos son eternos Y esta película un poco habla de eso Las cosas se transforman ¿Verdad? Pero el amor queda Incluso trasciende la muerte y todo Entonces Ni hablar en las situaciones Amorosas Esto y otro Bueno Igual es un poco de humor Siempre fue un sex symbol Así allá también ¿El qué? Siempre fue un poco de humor Porque nosotros nos lo trajeron de Chile Con esta cosa de Mirá que viene un sex symbol Había dos Viene Valenzuela y este Nos decían ¿Y este cuál es? De nuevo Siempre fue así Matías No, más que símbolo sexual Un tremendo actor O sea, yo que voy mucho al teatro Y que sigo la carrera de Benjamín Un actor que yo he admirado siempre Y el que respeto muchísimo O sea, mis ganas Como decía al principio Mis ganas de trabajar con Benjamín Existieron siempre Y este fue un proyecto mágico Que espero que vengan muchos Pero este era como Irrepetible Y eso lo supimos Desde ese momento Que nos juntamos Que estábamos haciendo algo importante Pero vos tenés que saber Que nosotros Solo lo que teníamos de Chile Era Patricio Contreras Después vienen estos dos Vayan a verlo en el teatro Está muy bien Y nos enchilinizaron Hermosamente Vienen de Córdoba De Mendoza ¿A Gonzalo lo ven a Venezuela? A Gonzalo sí Vino el lunes Férrea Sí, somos socios también De un centro cultural Claro, son socios ¿Siguen siendo socios? Sí Y son buenos amigos En estos momentos difíciles El uno con el otro De estar De ir a un loco Te paso a buscar A tomar una cervecita Charlar solos Tenemos demasiadas cosas en común Bueno, Gonzalo Yo hice una película Con Gonzalo Que se llama En la Cámara Voy un poco a la fuerza Hablando ahí Benjamín Vicuña A ver, esas son parte De las declaraciones Que él da ayer en AM Un matinal trasandino Y lo que dice Me encantaría borrarlo De mi historia Sin embargo, para mí Es tan importante Esa película Que siento que es más grande Que todo lo otro Hay que decir Que él estaba en el marco De promocionar La memoria del agua Que se lanzó No tiene como escapar No tiene como escapar De los medios Pero, ¿sabes qué? A mí me da la impresión De que de algún modo Benjamín ya está asumiendo Que tiene que hablar Porque el fin de semana Recién pasado Él tenía comprometido Una visita con Mirta Con Mirta Leñar ¿La plantó? La tenía comprometida, ¿cierto? Iba a ir Mirta lo anunció El día viernes en la prensa Y el fin de semana Está muy caliente todo Benjamín llama Nacho Vidal Y dice, ¿sabes qué? En realidad Yo no puedo ir Estoy muy afectado Pero si asiste a M Entonces me parece Que hay una intención de A ver, sé que me van a preguntar Escondido con mucho cuidado Y tengo que empezar Pero, ¿cachaste la cara que tenía Cuando ella empieza? Además, que incómoda Esa situación Como la animadora Hay que para la animadora Como comenzar Primero porque seguramente ¡Pregúntale! Le están diciendo ¡Ahora pregúntale! Es lo peor Porque tú sabes que se va a sentir mal Claro Y entra pidiéndole disculpas O sea, darte mano Oye, yo sé que es súper incómodo para ti Pero es que no puedo dejar de preguntarte Y el tipo así Con la cara de, no sé Como tieso Como duro Como las manos cruzadas Hay todo un tema como de la comunicación no verbal Que habla más que lo que él pueda decir Porque dijo bien poco La verdad Oye, hay que decir también Que en este caso Se vivió un momento previo bastante tenso Porque estaba hablando justamente De Benjamín Vicuña Con Matías Vice de la película Estaban hablando Y de repente Benjamín cuenta Una escena muy linda De la película Que está como nevando ¿Cierto? Y él invita a su mujer Con la que tienen una crisis A raíz de la pérdida de un hijo Le invita a que se tomen las manos Y a que salgan a caminar Por la vida nuevamente Ajá Entonces él está contando Y justo lo que está pasando ahora Él está contando esta escena Y la animadora Que, sorry No recuerdo el nombre Le dice a Benjamín Oye Y tú ahora Invitarías a alguien A tomarte de la mano Y caminar bajo la nieve Se te pararon los pelos A mí también Mientras lo cuento Benjamín la mira Y le dice así ¿Qué les gusta la joda? ¿Qué les gusta la joda? No, pero ¿sabes qué? Se lo toman buena onda Pero con una cara Pero ¿sabes qué? El mismo se embarra Porque minutos antes Había dicho Las películas hablan por mí Claro Es el trabajo que yo hago Y mis películas hablan por mí A mí no me gusta dar entrevista Ya pues Entonces que tu película Si la película habla por ti Quiere decir que eso Que pasó en la película Es lo que vas a hacer también En tu vida real Vas a tomar A tu mujer de la mano Para tratar de seguir Este camino junto La vas a dejar Ahora Que valiente Perdona Wito Que valiente que es Benjamín Después de una pérdida tan grande ¿Verdad? Él decía que iba a hacer Catarsis con esta película Pero hay que tener Las agallas bien puestas Para revivir ese dolor Para volver a interpretar O en el fondo La pérdida de un hijo Y como toda esta historia Y que justo cuando Estés promocionando esto Que ya de por sí es fuerte Se sepa esta crisis de pareja Porque yo no sé ustedes La verdad yo soy poco chismosa Pero yo no sé si a ustedes Le ha tocado estar En algún mismo Guaguitos más chismosos Tú también Guaguitos más chismosos Dígame Pero nunca les ha tocado Estar al otro lado En el fondo No comentando la vida de alguien Sino que la gente Esté comentando Tu vida Y tú sentirte así como No por favor Dejen de especular Dejen de decir Yo no sé Como chica Yo lo pasé pésimo Cuando me pasó Yo caí en una depresión profunda ¿Sabes lo que pasa? Que se mezcla Y claro Cuando al inicio Cuando se tiene poca información De lo que pasa En la pareja En el caso de Benjamín Y con Twitter Esto de que Mezclas lo que sabes Más lo que te imaginas Más lo que te gustaría Más lo que te gustaría Y al final Cada uno se arma una historia Que capaz No tiene Nada que ver Con la realidad Acá los únicos que saben La verdad Son Benjamín Y Pampita Lamentablemente Por una imprudencia De los empleados De la casa Pampita El resto nos enteramos De una pelea Que no teníamos Por qué enterarnos Pero sé que Me quedé pegado Con lo que tú decías Janine Las palabras de Benjamín De que él hace catarsia A través de las películas Ojo con la película Que va a grabar ahora En enero El hilo rojo El hilo rojo Con Tina Suárez A quien ya lo están vinculando Te voy a contar De qué trata el hilo rojo Que es una historia china Muy linda además Pero ella es Janino Salud Antonella Aquí un chiste interno Un besito para ella Oye A propósito de esta terapia De pareja Que se planteó En la revista Caras o cosas Caras De Argentina Y que estarían A lo menos Ellos sopesando ¿Cierto? A ver si ingresan O no ingresan A hacer esta terapia Le preguntamos a los famosos Si las han hecho Si las harían ¿Cuáles fueron sus respuestas? Vamos a descubrirlo Aquí en la siguiente ¿Sirven o no sirven? Ay yo nunca hice Terapia de pareja Pero Yo creo que sí Que debe funcionar Igual Ya el hecho De que cuando Creo que una pareja Llega al punto De decir Necesitamos una terapia Es como que Ya estás tocando fondo Entonces Igual es un lindo gesto Sobre todo los hombres Porque los hombres Son los que siempre Se rehúsan a la terapia No sé Yo nunca he estado En una terapia de pareja Pero Yo creo que sí Sabés que he escuchado Algunos casos De personas Que dicen que sí Que Que les ha funcionado Porque así como Uno va al psicólogo Para ayudarse uno También uno se puede Ir al psicólogo Como para Ayudar la pareja También Entonces yo creo Que funciona Yo creo que cuando Hay un amor de verdad Y que la situación Se desgastó No por infidelidad Se desgastó Por otro tipo de cosas Yo siento que la infidelidad Mata cualquier relación La mata O sea cuando lo hice Yo lo perdono Porque lo amo Mentira O sea Yo creo que cuando Uno ama Es difícil Poder perdonar A alguien Que te Que Traicionó tu amor ¿Cachai? Yo creo que Esa es de las cosas Más difíciles Que puede suceder Es tan personal Es tan personal eso A mí personalmente No me funcionó Nunca he ido a una Yo creo que depende De cada pareja Del problema en cuestión De las personalidades De los que están ahí Involucrados No creo que sea un patrón Así como que si hay Una terapia de pareja Se van a solucionar Todos los cachos Oye una tremenda pregunta Que puso ahí como en jaque Algunos famosillos Que nos encontramos Porque uno también se pregunta ¿Cuándo sirve la terapia? Cuando finalmente Esa pareja se reconcilia O tal vez la terapia También ayuda A que sea una separación sana Claro A que sea una separación En la que no hayan discordia Porque finalmente Volviendo al caso de Pampita Porque a raíz de eso Tomamos el ejemplo Ellos tienen una familia Por la que van a velar O por la que tendrán Que velar siempre Toda la vida Y ahí es un destino Es un camino Y un destino Indisoluble Entonces probablemente Una terapia sirve Si no sirve para juntarlo De repente sirve Para que cada uno Siga su camino En buena lit De ahí es donde Me llama la atención De las opiniones De Carola Jorquera Porque si te fijas Hay una chica Que no tiene hijos No es lo mismo Ir a terapia de pareja Cuando tú eres una pareja Que no tiene hijos A cuando los tiene Yo me acuerdo De mi primer matrimonio Fui a terapia de pareja Y la psicóloga Era una divina Una maravillosa Y fíjate que La primera reacción De mi ex marido Cuando yo le dije Ay que le mando un besito Porque nos llevamos muy bien Cuando yo le dije Vamos a terapia de pareja Para tratar de solucionar esto Fue No, no, no Anda tú Si la que tiene el problema Es tú, no yo Y eso suele pasar mucho En las relaciones Cuando tú abres el tema De terapia de pareja De llevar a tu marido O a tu pareja Ahora Lo que decía Carola Jorquera No, yo sé Es de infidelidad No perdón Y no sé qué Señores Hay que tener hijos Para que te des cuenta Cómo se te cambia Cómo se te cambia la tortilla Así que yo decía lo mismo O sea, yo no perdono Una infidelidad Porque tampoco Tiene hijos Yo cuando era soltora Hacía Ni loca Ni apatada Y yo le digo a mi marido Vos me pones el gorro Y la apatada después Pero eso es fácil Con hijos Con hijos no se puede Pero para hablar O sea, mey Perdón, perdón, perdón ¿Perdonarías una infidelidad Para proteger La figura De papá, mamá e hijo? No es proteger La figura Mamá, papá e hijo Es porque La relación que tenemos Nosotros con nuestro hijo Ahora Te juro que eso Pensaría tanto El hecho de que mi hijo Se criara al lado de su padre De criarlos juntos Que estarías dispuesta A perdonar una infidelidad Para que tu papá Estaría dispuesta A ir terapia